¡Qué bueno que se ve con nosotros en Vive la Mañana! Hoy se celebra la independencia de Cuba y aunque aquí en Vive la Mañana ya empezamos a celebrar desde antes, la celebración no está completa, sin música y pues para mostrarnos un rico o típico baile realmente de su país, pues nos acompañan los integrantes de Salsa Grande y también Mónica Cejudo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenernos aquí. Digo rico porque está bien sabrosón este baile. Estuvieron ensayando en los comerciales entre una pausa y otra y la verdad es que nos pusieron a todos aquí a mover el cuerpo. ¿De qué se trata este baile? ¿Cómo se llama? Se llama Salsa Rueda de Casino, que también se conoce como rueda por corto. Ah, muy bien. O sea que si le digo el baile rueda está bien. Claro. ¿Y en qué consiste? ¿Ese a lo mejor muchas veces es más apasionado, más movido? ¿Tiene que tener una vestimenta en particular? ¿Cómo es? Bueno, pues necesita, tenemos que tener música de salsa y necesita ser pues en parejas. Y lo que tiene en particular el baile Salsa Rueda de Casino es que son parejas que ya saben bailar salsa, o tienen que estar bailando cómodamente en una pareja y entonces tenemos una persona que llama la movida que se va a hacer, montaña o dame para atrás o lo que sea y entonces se cambian de parejas y haciendo los pasos sincronizados se hace divertido. O sea que estos pasos se pueden aplicar a varias canciones mientras sean de salsa. A todas las canciones. Pero son los mismos pasos que se utilizan bajo el nombre de rueda. Y de salsa. Y de salsa. O sea que se mezclan, es una mezcla de los dos bailes. O sea que se sepa un poquito bailar ahí me voy dejando dirigir y el que va mandando es como quien dice que va diciendo cómo va a ser el baile. Sí, exacto. O sea puede ser lo que es la rueda está basado en la salsa. Muy bien. Entonces la salsa de rueda de Casino. Perfecto. Y para que la gente en casita vea exactamente de qué estamos hablando, qué le parece si nos dan una demostración. ¿Cómo se llama la canción que van a interpretar en esta canción? Tumba, timba, temba. Ah, muy bien. De los Bamban, que es un grupo muy conocido. Muy bien, muy movida la canción. Gracias a todos por estar aquí, chicos. Muy buenos días y a disfrutar, por favor. Gracias. 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 Gracias.